Bien, hola, ¿qué tal? Madreista, recordad, dejad like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque ha hablado Hazard, nuestro Hazard, de un poco de Ancelotti y sus, bueno, intenciones para esta temporada, mejor dicho, ¿no?, en ese sentido, porque no le ha gustado mucho lo que están haciendo con él. Ha dicho esta palabra después de terminar ese partido de National League contra Gales, han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego, me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos y cuando juego, juego bien, es una situación delicada porque quiero jugar más, es decir, que, oye, quiero jugar más y cuando lo hago, lo hago bien, lo cual no estoy del todo de acuerdo, sinceramente, creo que fue contra el Mallorca, estuvo muy desaparecido y, bueno, contra el Celtic sí que lo hizo bien, pero por el resto de partidos es verdad que desaparece mucho, no se lo nota mucho en el campo, se mueve bastante poco, no hace las cosas demasiado bien, así que esto de juego bien, yo sinceramente no lo veo. Además, si jugara bien, pues jugaría más tiempo, sinceramente, porque Ancelotti tampoco es tonto, así que, bueno, es un poco aviso de, oye, que quiero jugar más, que estoy tal, 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 lo cual, bueno, pues Ancelotti ya lo verá. Yo creo que va a seguir todo igual, a no ser que haya lesionados o tenga que haber muchas rotaciones, Hazard va a seguir jugando poco porque también es verdad que está demostrando poco. Así que veremos que Hazard se vaya acostumbrando porque es que, es que tampoco está demostrando el nada en el Real Madrid, así que tampoco puede esperar mucho más de Ancelotti. Así que, bueno, veremos en las pocas oportunidades que pueda tener, a ver si realmente hace grandes cosas como para seguir mereciendo jugar mucho más, habrá que verlo.